Aquí yo hice una ensalada de papa, yo cogí el viga papa y picamos los pimientos, la cebolla, huevo, picamos también jamonilla y le echamos, después se majó la papa y se le echó todo y le echamos mayonesa y le hicimos y aquí están unos también unos pedacitos de yuca. Y un poco frito, que quedaron bien ricos también, y chuleta al vapor y pollo al vapor, cogí el adobe bien adobado, le eché en una cacerola y le eché todos los condimentos, le eché turmeri y después cogí y lo ligué todo y lo puse en el sartén al vapor, usted lo tiene que poner al vapor en un fuego bajito para que le quede bien. Esto es todo, que tengan todo muy buen provecho.